El planeta sin rumbo El planeta sin rumbo ¿Quién se ha detenido en mis espaldas? Alguien apagó la sombra Una voz me encierra cerrándome las puertas Cruzándome Una mueca de cera viene desde muy lejos Desdoblándose En el horror de Dios un pájaro perfila un grito La noche es blanca y muerta La luna, ¿había que decirlo? Sin embargo es negro el reloj e implacable Sentimientos proyectados ¿En dónde está la cabeza del sueño? Que no tiene cabeza Ni pies, ni ojos, ni manos Y existe Mi cuerpo tendido entre cielo y mundo Se eleva, se resiste Se retrata disgregándose Entre verdes peces alados que ya no tocarán la tierra Yo soy mi sombra Construyo innumerables ilusiones fosforescentes Con palabras que salieron destruidas Al amasarse Habría que contar una historia Pero todas las historias son historias Y por lo tanto engaño Hacia la distancia ¿Quién se reconoce en el ayer? Vemencia, vemencia Eres el espejo de lo que ya no es Te borro de mí misma y te envuelvo con fuego Rechazándote Como niña de rosa en tiempos dolorosos De contienda sangrienta Gracias Yo quería ir pasando la palabra No sé Empiezo por María Inés ¿Qué pasó que hay dos ediciones sobre un interroga? No, hay una modesta Es una antología en realidad Pero que a mí me impresionó mucho Porque me pidieron que hicieran la introducción Para esta antología Que en realidad no seleccioné yo Los textos En España, Madrid Y ahí tenían su mi destino Que es la edición El cero de eso Y bueno Y otra cosa que me llegó hoy día también Es que en una compilación de trabajos Que hizo Noé Gittrich En un libro, en el fondo Que eran todas las poneses de la Universidad De la UBA Me invitaron hace dos o tres años Y apareció también otro texto Otro artículo sobre la bineta en Buenos Aires Entonces Algo está pasando Algo está pasando No, yo quería ser como muy breve Y aparte de lo propio que uno hace Cuando hace una introducción Para una antología poética Que es como Interiorizarse de la vida Una serie de cosas Quisiera como Dar algunas ideas Que me parecen importantes Y es por donde Yo estoy mirando De alguna manera La poesía de Binet de Roca De hecho va a salir En Iberoamericana Berber Ahora sale A fines de año También Uno que se llama Vanguardia Chile Un tomo así Muy grueso Donde vienen También viene Un artículo de la Binet Entre otras Vanguardistas chilenos Entonces A propósito de eso Yo considero que La poesía de Binet de Roca Es una poesía vanguardista Y fundamentalmente Me interesa Desde la perspectiva De lo que voy a plantear Su libro Cantoral ¿Por qué? Porque creo que Binet Es una de las Primeras Poetas Chilenas Que hace algo Que ha hecho escuela A través de los tiempos Que es Pintar con palabras Ella No No hace Caligramas Ni hace Poesía plástica Como se puede decir ahora Sino que ella Pinta con palabras Y aplica En ese sentido Un lenguaje Sobre todo En algunos poemas De Cantoral Que son como trazos Precisos Certeros Donde Hay Dibujos Cuadros Entonces yo creo que Ella logra Esta ampliación De los códigos estéticos De la literatura Hacia la pintura Que además Era su práctica Como Tenía nombres Seudónimos Porque ella era la que Generalmente hacía La mayoría de los cuadros Que vendía Pablo ¿No es cierto? Que salía a vender Aquí Tú me puedes decir Sonia que es muy amiga mía Tu hermana Me lo ha contado también Lucó también En su oportunidad Me lo ha contado Entonces Federico Ella era Entonces Pero lo curioso Es que ella Pinta cuando escribe También Y esa es una hebra Que a mí me interesa Muchísimo Muchísimo Y yo he podido Descubrir que Por ejemplo Cecilia Casanova Es una admiradora Y sigue esa línea Otra poeta chilena Importante Del 50 Que deberíamos conocer Gonzalo Millán Siempre me dijo Que él también Él Esa idea Como de la objetividad De pintar Con las palabras También lo hace Y hay gente Más joven Que también está Haciendo Ese tipo De escritura Porque claro Es cierto que Vinet por una parte Tenía toda esa cosa Como más vanguardista Onírica ¿No es cierto? Surrealista Pero también Esta otra cosa Que es esta Invidación De código estético Y yo quiero Voy a ver Si está acá Pero más que hablar Sobre esto Porque para qué Se trata de ojalá Oírla a ella Me interesa Y si no Sé que está ahí Pero hay un par De poemas Que a mí me impresionan Que son poemas breves Que son Justamente esos ¿No? Bueno De hecho Esta antología Se llama Fotografía En oscuro Porque está basada En un poema De ella Que es uno De ellos Pero hay otro Este que me parece Increíble Incluso el nombre Objeto Objetivo Infinito En líneas En líneas En lenguas De fuego La inmovilidad De los objetos Esta es una naturaleza Muerta Y Otro más Bueno Este Este Que a mí Especialmente Me gusta Escenario De Melopea En Antigua Concavo Con estalactitas Y estalagmitas Todo blanco Como el dedo De la mañana Y un tapiz rojo Ensangrentado Y repitiéndose Donde mi zapatilla Es una sola Pepa De santía Todo ojo Se copia En los espejitos De mis uñas Y mis brazos Caen Se levantan Y caen Otoñándose La palabra Se hace mariposa De noche Pestañea Gira Se detiene Abre su corazón De perla inopinada Y se prende A un eco Que rueda Lentamente Desdoblándose Persiguiendo Su órbita Como una Cabellera De astro Que se disuelve Bueno Esta es la línea Que a mí me gusta Aplausos Aplausos